Uno de los primeros videos que subí a este canal fue el de las 10 curiosidades de UFC. Como ya sabes, hay una primera parte, puedes verla abajo en la descripción o una tarjeta que estará apareciendo aquí en la pantalla. Después de un tiempo, hoy te traigo la segunda parte de este video, donde conocerás varias cosas que quizás no conocías de UFC. ¡Comencemos! Todos sabemos que hoy en día la división de las 155 libras es muy competitiva y tiene unos peleadores que te pueden acabar en cuestión de segundos. Pero resulta que hasta el evento UFC 80, en el cual se enfrentaron BJ Penn y John Stevenson, ninguna pelea por el título había llegado hasta el quinto round en esa división. Estefan Bonnard siempre ha sido un peleador un tanto polémico, pero en el reality The Ultimate Fighter hizo algo que realmente cruzó la raya. Pues resulta que Bonnard en una de las noches de este programa decidió escapar por una ventana de la casa donde se grababa el show, para ir a una licorería a comprar whisky. Esto nunca salió al aire en la emisión. UFSC 100 fue un evento memorable para la compañía, pero resulta que oficialmente este evento no fue el número 100. En realidad fue el 132. El verdadero evento 100 de UFC fue el UFC 78. Herb Dean es uno de los referis más conocidos de UFC y de las artes marciales mixtas en general. Pero algo que no sabías sobre este gran caballero, que ha tenido el privilegio de ver las mejores peleas en primerísima fila, es que Herb también es peleador profesional de MMA y tiene un récord de dos victorias, tres derrotas. Hasta el año 2009, el título de los peso completo solo había sido defendido un 56% de las veces, mientras que los de semi completo y peso medio había sido defendido en un 70%. Hoy, lastimosamente, esas cifras han disminuido notablemente. El ex peleador Matt Serra fue el primer peleador americano en recibir el cinturón negro por los Gracie. Pero en BJ Penn fue el más rápido en conseguirlo y el primer peleador no brasilero en ganar un torneo de Brazilian Jiu Jitsu a nivel mundial. UFC 205 fue un evento muy especial, pues batió varios récords como El primer evento de UFC en la ciudad de New York, el evento que superó el récord de taquilla en el Madison Square Garden, rebasando la cifra de 13.5 millones de dólares que consiguió la pelea entre Lennox Lewis y Evander Holyfield. Ya hablamos del referee Herb Dean, pues ahora es el turno de Big John McCarthy, pues este reconocido árbitro se presentó como peleador en el UFC 1 y en el UFC 2. Pero Rodion Gracie le denegó la entrada ya que él quería que solo uno de sus estudiantes fuera el representante del Brazilian Jiu Jitsu, y ya se había decidido que sería Royce Gracie. Los primeros promotores de UFC habían considerado seriamente el electrificar la reja del octágono y un foso alrededor lleno de caimanes, debido a que todo esto lo vieron en una película. Pero al final, con lo único que se quedaron de la película, fue con el octágono enjaulado solamente. Los anteriores dueños de UFC, Lorenzo y Frank Fertitta, establecieron en su contrato que si ninguno de los dos podía resolver una disputa interna, se verían obligados a tener un combate de Brazilian Jiu Jitsu para decidir quién tenía la razón. Hasta aquí, la segunda parte de las 10 curiosidades de UFC. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en la red social que está apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte a este canal, subimos videos cada semana. Sin ser más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.